En esta historia conocemos a Toru, un hombre de 31 años que parece estar muy preocupado por su matrimonio, ya que mientras más pasa el tiempo, más se enamora de su esposa. Él quiere saber mucho más sobre ella, y sobre todo, cree no merecerla. Él es un hombre gordo y feo sin ningún rasgo verdaderamente importante, mientras que ella es una hermosa y popular mujer que siempre está feliz. Desde que se casó ha sentido que no ha logrado hacer feliz a su esposa en la cama, ya que él tuvo su primera vez con ella, mientras que su esposa Mika parece ser muy buena en esto. Un día, Toru, preocupado por esto, termina en un accidente. Estando a punto de perder su vida, termina viajando en el tiempo 15 años al pasado, a un viejo callejón donde se reencuentra con su esposa. Ahora, 15 años en el pasado, intentará conseguir la primera vez de Mika. Tengo que aclarar que si eres una persona que no disfruta de las historias fuertes con escenas que pueden ser desgarradoras, este manga probablemente no es para ti, ya que tienes escenas particularmente fuertes, con temas delicados, por lo que doy aviso a esto por si no quieres romper tus sentimientos. Lo aviso para que no me vengan a llorar después en los comentarios. La historia trata de Toru, un hombre que es llevado al pasado para conseguir la primera vez de su esposa, teniendo una mentalidad algo tonta de un hombre que ha sido maltratado y rechazado toda su vida. Su primera vez fue con su esposa y él siempre ha sentido que no la merece, ya que no puede hacerla feliz. Por lo que asustado, piensa que hubiera sido increíble haber sido su primera vez, lo que desata un montón de problemas y viajes en el tiempo, donde se explora la complicada vida que ha tenido Mika en sus años de preparatoria. Sé que el concepto suena algo estúpido, y es más, el protagonista es bastante desagradable en un inicio, siendo el personaje más feo que puedes encontrar en el manga, aunque esto es a propósito, a excepción claro de los acosadores que veremos más adelante. No solo por su apariencia, sino por su manera de pensar, algo que aclaro, no se romantiza. En realidad, el manga critica y castiga tener ese tipo de actitudes, de querer haber sido la única persona en el mundo para ella. La historia como tal va de este hombre tratando de comprender y valorar su vida actual, aprendiendo que no importa que no sea su primer amor, sino el más importante de su vida, algo que le cuesta algún tiempo comprender, pero al interferir en el pasado, termina cambiando la historia, perdiendo a su esposa. Cuando vuelve para arreglar el pasado, termina liberando un peligroso acosador que también intenta quedarse con Mika, otro hombre obsesionado con ella que incluso en algunas cuantas líneas temporales logra hacerle cosas horribles. Así que sí, como mencioné antes, si eres alguien delicado en el ámbito sexual o no tienes la madurez mental o resistencia para comprender este tipo de situaciones, puede que esta historia te duela muchísimo, ya que el protagonista pierde en varias ocasiones, no pudiendo proteger a su esposa y pagando algunas de las más grandes consecuencias, al punto de volverse una historia muy oscura, teniendo que cargar con la culpa de haber perdido todo por un deseo absurdo. Además, el protagonista es alguien que al menos en gran parte de la historia te puede parecer desagradable, ya sea por el deseo que tenía en un inicio o por las muchas situaciones que van pasando. Tristemente, tiene una mentalidad que puede que esté muy apegada a la realidad, siendo algo tabú de que muchísimas personas tratan de conseguir su primera vez con su esposo o primera pareja, aunque bueno, de este lado del mundo casi nadie lo hace, es algo más japonés. El protagonista comete muchos errores pero va aprendiendo de ellos, algo que se agradece tras duros golpes que recibe, teniendo que vivir en carne propia como su esposa tiene horribles destinos por su culpa. Más adelante llegan otras personas también obsesionadas con tener la primera vez de Mika, y es justo aquí cuando él se da cuenta del tipo tan horrible de persona que era, y cómo terminó arruinando su vida y la de las demás, sacrificando todo lo que había conseguido para que ellos puedan ser felices. Aunque eso es tan solo el inicio de la historia, más adelante se desatan un montón de eventos descontrolados mostrando el ámbito de los viajes en el tiempo, ya que él no es el único tratando de arreglar los problemas, sino más que otro personaje secundario, con otra persona que puede viajar en el tiempo y es el verdadero que ha estado involucrado en todo, algo que hasta cierto punto complica las cosas. Al final todo se resuelve gracias a los sacrificios de algunos personajes que tendrán que hacer. Si divido el manga en cuatro partes, puedo decir que las primeras dos partes son lo mejor de todo, pasan por muchas cosas interesantes y también las más horribles, mientras que la parte 3 es algo lenta y complicada, además de que puede que no te guste mucho, por los revoltosos que se vuelven los viajes en el tiempo, además de tratar más sobre la relación de Mika y Toru. Aunque sin dudas su final de la parte 4 es bueno, y creo que dejará felices a la mayoría. Al final de cuentas se contradice en unas cuantas ocasiones hablando de amor y el destino, Toru simplemente se ganó lo que pasó, tanto lo bueno como lo malo. En lo general es un buen manga que a pesar de su permiso extraña que parece estúpido o castrante, el punto de la historia es aprender a apreciar las cosas importantes en tu vida. Si fuiste el primero o no, eso no importa, solo quedarte feliz por ser el último. Ahora quiero hablar un poco más sobre el final de la obra, así que si ya te interesó el manga y quieres leerlo, ve a hacerlo, y puedes regresar para conocer mi opinión completa dentro de unos días cuando lo termine. ¿Ya listo? ¿Ya se fueron las personas que no quieren spoilers? Están advertidos. El final de la historia en comparación de otros mangas me gustó mucho, y al mismo tiempo no me gustó, ya que el protagonista al menos en una de sus diferentes líneas temporales logró conseguir la primera vez de Mika, algo que en verdad me estaba quitando todas las esperanzas de un buen final. Lo que realmente parece salvar la cosa es que en realidad esa línea temporal parece no existir, y solo será una especie de opción que tuvo, quedándose todo en la ambigüedad, preguntándole a Mika si en verdad eso pasó, algo que el protagonista en este punto ya no le importa, porque puede ser feliz y estar en paz con ella. Como última reflexión, el manga me gustó, tiene sus detallitos como los segundos viajes en el tiempo, y hablo de cuando meten al otro tipo que también viaja en el tiempo y explican un montón de cosas, que siento se sintió un poquito fuera de la obra, y no terminaron de mostrar todo, pero aún así la historia me dejó con un final agradable, donde lo más importante fue la enseñanza que consiguió el protagonista, no solo arreglando sus errores sino que solucionando por completo su vida como un solitario, consiguiendo amigos que ahora lo están apoyando, aunque puedo entender que a muchas personas no les guste, sobre todo por haber agregado eso de haberle dado la virginidad. Creo que eso sí estuvo de más, la historia duró tan solo un año y me pareció increíble, además de que tiene un capítulo extra donde se nos da a entender que la historia parece repetirse, pero al menos nuestro protagonista consiguió su final feliz, y ya no tendrá que seguir viajando en el tiempo, a decir verdad para algunos puede ser redundante, es como si no hubiera pasado mucho, todo lo que se vivió fue más una excusa para mejorar la autoestima del protagonista, y que su vida fuera un poquito mejor, aunque como todo lo malo en realidad no pasó, creo que se puede pasar lo bueno. Después de todo, para él fue un largo, pero muy largo viaje camino para poder conseguir a su esposa, así que se le puede perdonar que tenga su final feliz. Ahora sí, eso ha sido todo por este video. Si en verdad les gustó, recuerden que pueden suscribirse, comentar, compartir y un montón de otras cosas. Revisen si están suscritos y tienen activada la campanita, que es muy importante, YouTube se anda portando medio extraño. Y si quieren saber más o menos qué ha pasado, vayan a Twitter, aunque eso ya tengo unos cuantos días. Gracias por ver, síganme en todas las redes sociales, unas de Discord y me hago directos en Twitch casi todos los días, pregúntenme cosas. Y ahora sí, me despido, adiós. Bye.